TN.com.ar hizo un informe sobre la cantidad de vuelos, se mandaron 14 aviones a Rusia y la pregunta que se hace, el TN.com.ar, es si se podría haber juntado varios vuelos para traer más vacunas en un solo vuelo, de paso a abaratar los costos de lo que significa esto. ¿Se pudo haber hecho eso? ¿En un vuelo juntamos tres vuelos? Lo que hay que explicarle a TN.com.ar es que las vacunas se producen, cuando están disponibles se informa y si no se retiran, se las retira otro.